¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a tratar de completar la sección de estudios. El día de hoy tuve mi clase. Ya vemos la clase, pero en realidad es una llamada para tener una conversación en Cambly. Y ya mañana subo el video, normalmente. Bueno, de hecho este video que estoy empezando ahorita, también lo voy a subir mañana. Entonces, será hoy, ¿no? Cuando estén viendo este video. Pero bueno, vamos a ir a parte de estudios. Vamos a hacer los cinco exámenes para pasar a la parte y lograr el nivel diamante. Vamos a ver, dice, ¿cómo se dice enseñar? Pues este... ¿Cómo es este libro? How is this book? Dice, veo a mis estudiantes todas las mañanas. Disculpe, ¿cómo se dice esto en inglés? Excuse me. Excuse me. ¿Cómo se dice esto en inglés? Sofia, ¿dónde estudias? Sofia, ¿dónde estudias? Yo enseño español aquí. I teach Spanish here. Dice, ¿ustedes? Necesitan ayuda con su tarea de inglés. Él está aquí todos los días. Él está aquí todos los días. Él está aquí todos los días. Continuar. ¿Ustedes profesor universitario? ¿Ustedes profesor universitario? ¿Están difíciles? ¿Es difícil el de inglés de negocios? ¿Cómo está el libro? How is... How... How is... How is the book? Cómo se dice esto Dice tú vas a clase con tus amigos Wow, esta es una universidad grande ¿Ustedes son profesores? Ay perdón tengo un poco de dueño ¿Dónde trabajas? María y David ¿Ustedes son doctores? Perfect, misión cumplida en el nivel número uno Son cinco niveles, vamos a continuar ahora con el nivel número dos Nivel número dos, vamos a ver qué tan complicado está Dicen tan solo que Dice tengo tres exámenes de inglés Estoy muy ocupado Enseño mi clase de negocios en la mañana I teach my business Mis business class In the morning Dice él está cansado Puede usarse los dos Ah no, es cansado, perdón Porque es he tired ¿Te gusta la universidad? Do you like Like Your 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 University 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 ¿Cómo es el libro nuevo? ¿Ok? Tengo tres exámenes de inglés estoy muy ocupado No estoy seguro si el habaí Sería como que I very busy nada más Sí, está mal Oh Ah I am Ay, me equivoqué En el Amir Hub María y David, ¿son ustedes doctores? María y David, ¿son ustedes doctores? ¿Cómo está el libro? How is the book? Maria is not a student She is a professor This is Sarah She is a professor At the university Ah, ok How What do you teach, Sarah? This Class Is very difficult Ok Bueno, a ver si no se perdió algo Por ahí le puse un pauset I am teacher too Where do you teach? I see my student every morning My name is Paul And this is Anna Are you students here too? How did you How do you say this? Our homework is very difficult Oh, wow Do you need help, Emma? This This Ok This class is I study a lot I am business I study I am business A word you study I am business I am business Muy bien, completamos el nivel número dos Me faltan tres Vamos con el tercer nivel Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido Dice Usted enseña Negocios Voy a la universidad Todas las mañanas I go To University Every The Every 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 That Morning Morning Ah, ok I go to the university Every morning Aquí, ok Do you need help with your English homework? Ustedes necesitan ayuda Con Su tarea De inglés ¿Dónde trabajan, Laura? Where do you work, Laura? Laura He is not very busy Él No está Muy Ocupado Continuar ¿Usted enseña Negocios? Do you Teach Business This Class I study A lot I have An English Exam Yo tengo Un examen De Inglés Hi Maria How is The Book Are you A Professor Eres Profesor Ok Student This Class Is Difícil Is He Tired Está El Cansado Ok Veo A Mis Estudiantes Cada Mañana Dice Necesitamos Ayuda Con Nuestra Tarea La Universidad En Chicago La Universidad En Chicago Ah ok En Ok En una Universidad ¿A A donde Trabajas Donde Trabajas Laura Muy bien ¿Cómo Dices Esto Muy bien Trabajas 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 Examen Completado Vamos a ver Cómo vamos En la tabla De posiciones Recuerden Que el día De ayer Me quedé En la Posición Número Uno Bueno Ya Amanecí Con una Posición Más Abajo Si Vemos Tengo Una Posición Número Dos Parece Que Vicky Vicky Está echándole Ganas Y Ya O sea Ya Me Supero Entonces En segundo lugar En primer lugar Vamos Con el Examen Número Cuatro Nos Trabajas Cinco Y Quedaría Pendiente El Último Para alcanzar El Nivel Diamante Tengo Tres Exámenes Inglés Estoy Muy Ocupado I Have Three Three Exams Three English Exams Exams I Am Very Busy We Like Our Business Class A Lot Señor Y Señora Smith Ustedes Son Profesores Universitarios Ok Es Mister Mister Smith And Misses Ok Aquí Mister And Mister Smith Are You Professors Mister Smith And Miss Ah Ay No sé Por qué Pensé Esto Me Falta Leer Más Dice Are What Do You Do What Do You Say How Do You Say In English Usted Necesitan Ayuda Con Su Tarea De In In English Do You Need Help With Your Your English Homework Homework Ok My name Is Paul And This Is Anna Are You Students Here To Ok We Love Our English English Mister Smith Is Here Every Day Is He A Professor Here Dice Do You Go To Class This Book Is Very Difficult How Is The Book Como Esta Como Esta El Libro Dice I Am Okay Interesting What Do Teach I Have Three English Exams I Am Very Busy I Have Three English Exams I Am Busy Tengo Tres Exámenes De Inglés Estoy Muy Ocupado I Am A Business Student Oh Where Do You Study Morning Excuse Me How Do You Say This In English How Do You Say To Say This In English This In Modificar Is He Tired Is He Tired He Is Here Every Day She Is Here Every Day Okay Vamos con el 4 Vamos con el 5 Finalizamos este video Va a quedarte unos cuantos minutos y vamos a vamos a grabar otro para la parte final para alcanzar el nivel diamante vamos a ver pasar a nivel 5 la verdad si es complicado es mantener constancia de repente puede ser un poco aburrido de repente puede ser este no lo se si vemos aquí hay cosas un poco básicas si estoy aprendiendo cosas nuevas tal vez que que obviaba que ya sabía pero pero parece que no entonces estoy aprendiendo cosas nuevas así que me está ayudando sobre todo para cuando hago las llamadas ya en inglés dice el profesor está aquí entonces llevo 13 días estudiando y así quiero seguir no no entiendo Ah, bueno, ok ¿Dónde te enseñas, Paul? Oh, él no es mi estudiante Él no es mi estudiante Busy El profesor está muy ocupado ¿Cómo está este libro? ¿Qué te enseñas en la universidad? ¿Qué te enseñas en la universidad? ¿Qué te enseñas en la universidad? Nosotros trabajamos en la escuela Todas las mañanas Es que todas las mañanas se puede entender como 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 every day Todos los días o cada día Oh, wow, wow, wow Sin querer Sin querer borre todo We need help with our homework We need help with our homework Ok Ok ¿Es difícil el examen de negocios? He is tired In the morning Excuse me Excuse me How do you say This in English In English Muy bien Dice This Music XM Is Difícil Ah, es Aquí me falta agregar Very Very difficult Vamos a ver si está bien Es una F Nada más No, si era Eran dos F Dice You Teach Spanish Write Paul Ann Anna Are you Professors Ok ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que Professor es Es como para maestro de De universidad Entonces sería Teacher Teachers I love I love My English class I see My students Every morning Correct Yes I work Here At the University Excelente We need Help With Our Homework Y finalizamos Ya completamos Las cinco secciones Y solamente Quedaría hacer El examen final Son Lo que les comentaba Una de las ventajas De Duolingo Es que te permite Pues hacer los exámenes De cada sección Ok Más adelante Voy a No Es como un error Súper raro Ah bueno No, no Creí yo que estaba Que era un error Pero no Me faltaría Legendarios Que sería La última parte De esta sección De estudios Vamos a hacerlo Bueno Voy a cerrar este video Y voy a grabar otro Donde lo complete Entonces Pues esperemos Que Espero que hayas Disfrutado A Verme ¿No? Porque realmente No te estoy enseñando nada Nada más es como Verme a practicar Para que aprendas conmigo Vemos que aquí Hay nuevos cuentos Estas secciones De cuentos Les voy a agregar Como son Son cuentos Bastante cortos De hecho Todas estas partes Que están como que En color dorado Es porque las complete En algún momento Yo dejé de estudiar Duolingo Mucho, mucho tiempo Me enjoqué Solamente en las conversaciones Pero Bueno Es cierto Que para poder hablar Necesitas Pues conocer ¿No? Necesitas Tener gramática Y desarrollo Entonces Es algo que voy a hacer Aquí con Duolingo Si ven Hay un montón De material Para que puedas Trabajar Estos son los nuevos Que me acaban de poner Por aquí vi una Aquí dice Nuevo 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 Pero bueno Voy a Vamos a ver Si quieren este Atentito Y nada más Lo voy a poner Pero no lo voy a decir Bueno Está pequeño Está chiquito Es un cuento chiquito Que dice Cuento El cuento chiquito Se llama Buenos días Está bien pequeño Entonces Depende del tamaño Voy a ver Si completo uno O puedo irme Por colecciones Que son cuatro Por cada colección Y bueno Grabarlos en un video Colección uno Colección dos Colección tres Si Entonces Podría hacer esto Podría un día Completar sección Acá de vocabulario Otro día Hacer la sección De cuentos Y así me la llevo Además voy a estar subiendo Todos los videos De Cambly Porque digo De esa fuerza Los tengo que tomar Compré el curso Por un año Así que Hoy fue mi Tercer llamada Y Es cierto No lo había pensado Ahora que lo chico bien Hoy fue mi Tercer llamada Eso quiere decir Que esta semana Solamente tuve Cuatro clases En lugar de cinco Uff Ahí perdí una Y creo que depende ¿No? Del día En que compraste El curso Yo lo compré Un martes Así que solamente Me tocó Un martes Miércoles Fueves Viernes Sábado Bueno Sábado No me toca Sábado No hay clase Ni domingos Entonces Pues ya Yo perdí un día No tomé clase El lunes Espero que me lo Me lo dé ¿No? Este Ya voy a ver ¿No? Cuando finaliza Mi año Me da opción De renovar No sé si se va a ir a renovar Con el mismo precio Con el que lo compré O vayan a aumentar El precio Pero bueno Si veo que al final del año Mi nivel aún no es bueno Voy a seguir Practicando Bueno Nos vemos Hasta pronto No sé si va a ir a la No sé si va a ir a la No sé si va a ir a la